150 150 Venga, vamos a jugar Delfino Ciudad Delfino Podemos remontar en ese GP Si De ellos hay uno que siempre se queda Bueno, no es que se quede, si, pero bueno, si El Bob, ese siempre se queda a buscar el rayo Si Se queda Todos del lado izquierdo Tenis una tele muy alta, hay una tele muy alta Por ahí, Bull Bull, tienes la tele muy alta Ay, joder Ay, joder Coño Segundo Tercero, tercero ¿Qué viene otro de FIFA? Ellos, ya me arrabasó, mira Te arrabasó, déjalo, déjalo, le golpeo Ay, caí, ay, pues que vuelo Ay, chingame, yo el Bob Ay, me dio tu bolsa Perdón Perdón Segundo Ay, joder, joder, joder No, f***, corre el talo rápido Si, es lo que veo, p***, se dice esas mamonas De nada, es un blooper en un cabrón Estoy tirando a roja Una, otra, no Uy Oh De ellos Cuando iba a salir el atajo, fieluegui, ese, idiota Si Cuidado, viene con bala No, te salió caja, estuvo justo Voy a tomar una caja, sí Miraza, bala, que no es más arra, que va a otro Eh, gracias Por detrás tuya, Bull Ya ni lo veo No, mierda Me tiraron, me caí yo fuera Ah Ah Chingame, en tercer lugar pasaron con hongos ¿Quién había al último? ¿Quién había al último? ¿Quién es acá, la última? Yo voy al Bob Ah, qué pena Chingame, justamente aquí hay que haber tercero Es una porquería celac que tiene ¿Quién me ha dado un último con bala? Yo en segundo, todo gracias a ese imbécil hubiera Se me llamarco que pase tercero Ya, como el otro día, que había siempre uno que pasaba detrás tuya y salía adelante Ah, sí, es cierto Yo si hubiera tenido más cuidado no me hubiera dado con la verde de Lalo, hubiera seguido el tal suya ¿Qué pena? ¿Quién? Pues... Pero ahora es inevitable Ponga la de acá Pero es que ahí no hay atajos, pase ahí, estamos tres últimos Mejor... no sé ¿Qué? Está ahorita que pasa Ruina seco seco, ya pones yo ¿Qué le damos? Yo puse ruina seco seco Es que hice el atajo con el champiñón dorado, eh, y macho, siempre que salgo de ese atajo con el champiñón dorado es que me voy fuera No, no freno, y me voy fuera Me voy a buscar peces al agua ¿Qué pena? Es que ahí hay que tener un buen giro para salir de ahí, ¿no? No, ahí frenar un poco, soltar el... soltar un poco el... este El dorado uno una vez lo vas a apretar Claro, yo le di como cinco veces porque me quedé parado por culpa de uno Igual yo le di como cuarenta veces, al final esto no me deja arreglar Hola Voy uno Uy, me pasó el rayo... regalísimo Voy tres, voy tres, ¿sabes? Voy sexto pero cuando me invito No manches, pinches, de ahí como me sacan de la pista y ni siquiera estaba yo haciendo el caballito Maldita sea Y el Rui ahí esperando rayo Y el Rui ahí esperando rayo Ah, me dio el mug Morí Te hice de mierda Quedó el rayo Ok Yo tengo champiñón y voy Si Estoy bueno Tercero Me quieren trollear, es decir Voy dos Pasa pues, yo te protejo Ay, bull, dos Acuérdate de buscar algo, como me estás arreglando No te hice de mierda Perdona, perdona, bull No, vale No me comí todo Ups, ahora, me voy a ir buscando el rayo Ay, sí, sí voy a activar para mí acá entonces vale vale ahora 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 chinga lo mismo tercero cuarto buena pues si vas a acabar noveno bien bien oye es jugado bien eh venga lalo hazle hazte uno tío en este gp hombre el bob eso se queda por el rayo siempre el bob rayo cogemos la de gamecube circuito mario en la copa hoja tiene un atajo hay que se puede utilizar o yo que sé no sé cuál quieres que tenga tajos o centro centro con cuál el que existe primero mejor o centro cocotero también si no centro cocotero tiene un buen atajo también esto es la última carrera no verdad no creo que sí no faltan dos la última carrera no faltan dos como odio ese circuito la tercera carrera voy uno voy uno dos Vale Dejo caja en la cuesta ¿Se le dio la conexión a alguien? No sé Sigo una Ahora ahí está el chingado ¿Ve dónde está el chingado Luigi ese? No, me ha adelantado Voy, voy a estar al lado Ah, vale, vale Cuidado ahí cajas y plátanos No me jodas, de uno me sale la bala mía ahora Venga, cabrón No Venga ya hombre, que fui uno, no me jodas macho Cogí la bala justo en el rayo y en adelante mucho Una sí, es pena macho Que fui uno todo el rato Una vuelta completa se esperó Ya, es que eso macho de verdad es un... Da asco tío, en serio Ellos y sus estrategias Total, el primero saca 42 Les da lo mismo Perderá un jugador ahí Nada más que cogiendo el rayito Y una vez nos ha tocado el rayo a nosotros Una Una Que suerte tuvieron ahí Me sacó para la cuarta carrera de esa puerta Yo es que como no consiga más de 15 meses con esto No, pero esta ya es la última Claro, claro Con esto conseguimos más Si es que claro Si se dedican a tener a uno buscando el rayo incluso O quedándose una vuelta atrás Y quien se cayó, uno de ellos, no? El que estaba buscando el rayo, creo yo Que iba de último No, ese está Es este, ese está Es el Luigi Se cayó uno de ellos Pero en la otra ya estaba caído Y yo iba de puta madre y me sale la nube Voy uno Voy uno Lo ha agarrado en una cucha caja Lo ha agarrado en una cucha caja Vale Me he quitado todo Vamos primero Vale A ver que aguantamos Ok Cuidado 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 Ellos se llevan uno Ellos se llevan uno Yo y dos Dos Un bombito Un bombito Voy a intentar salvarte a ti ahí Que lo Lo que pasa es quien va tercero contigo Lalo va a dos Ok Primero Cuatro Tienen lugares Activen Si tienen algo activen antes de la rampa Ay joder El bobo este macho Lo ha agarrado Lo ha agarrado Lo ha agarrado Buena 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 Nos ha salvado Nos ha salvado Voy detrás tuya Bull Voy detrás tuya ¿Quién va uno? ¿Quién va uno? ¿Quién va uno? ¿Quién va uno? Bueno me han jodido En la última curva como siempre Me han jodido Me pasan la... Venga En la última curva como siempre Oye San se ha caído Oye San se ha caído ¿Quién va uno? ¿Quién va uno? ¿Quién va uno? Los tres quedó en segundo lugar ¿Quién va uno? ¿Quién va uno? Uy Claro Eres un crack Tienes los dos ¿Quién va uno? Que va uno? ¿Quién va uno? Y se ha caído en segundo lugar